Mi longa Yo me conocí a pensar que fue traición de mujer Barón, pa' quererte mi amor Barón, pa' que ser de mí Barón, pa' olvidar el rabio porque ya te perdí Tal vez, no lo sepa nunca Tal vez, no lo pueda creer Tal vez, te provoque rica Permitir abogarte un pie Es fácil pegar un taco pa' cobrar una traición Con una linda larga, tras suerte de una pasión Pero no es fácil notarse los vientos de un menejón Cuando estás bien amarrándose a los palos del corazón Barón, pa' quererte mi amor Barón, pa' que ser de mí Barón, pa' olvidar el rabio porque ya te perdí Tal vez, no lo sepa nunca Tal vez, no lo pueda creer Tal vez, te provoque rica Permitir abogarte un pie Milonga 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 Milonga